Música Voy a hacer el Juego Vela Y hay alguien que va a hacer el Juego Vela Juego a final cuando termina el Juego Porque ve lo que significa Porque participar en el Juego Vela Es mejorar el cuerpo, mente y el espíritu Pero además tiene muchas más cosas Lo voy a explicar Como el Juego Vela Hay que hacerlo exactamente cuando se va el sol Que es a las 9.39 Que yo ya lo estoy controlando En el momento que voy a entenderlo ya Y dura un poquito Va en una pirámide, bueno lo voy a hacer allí Pero ese Juego Vela Tiene tal energía Que todos los que estamos aquí No vamos a beneficiar este Juego Por lo tanto yo quería empezar la noche Mágica de San Juan Con fuego Y que mejor que el Juego Vela Los Vedas no es una religión Los Vedas es un conocimiento Se pierden los tiempos Porque muchas veces ahí los Vedas No sé qué es mi religión O sexta O sexta O no lo sé Mi religión Ni sexta Ni sexta Pero el conocimiento Es el Juego Vela De esos mantras que yo voy a hacer Que Hay alguien que yo creo que se lo cabe Pero bueno Pero bueno Da igual Al que no se sepa Un mantra es una vibración Y esa vibración Y ese mantra Hace que efectivamente Nos lleve a todo Aunque sea yo Lo hagan Nada más ¿Vale? Entonces Estemos cenando Estemos no Nos quedamos de silencio Observáis si queréis el Juego Que lo voy a hacer allí Porque Lo voy a hacer en algún otro sitio Aquí No, pero allí Allí lo vais a ver todo Desde allí ¿Vale? Y simplemente eso Observar Ese punto ¿Vale? Yo voy a empezar a cenar Para que se acerque Y eso sí Simplemente Os que estáis cenando Tal y cual Observar un poco el fuego ¿Vale? Es un juego El minuto Bueno, pues bienvenido todos A la noche mágica de San Juan La noche mágica Que se pierde en los tiempos Luego ya hablaremos Del significado de la noche Vamos a hablar ahora O vamos a iniciar Esta noche mágica Cómo no con fuego Es la noche del fuego Es la renovación Ya hablaremos mucho De la noche de San Juan Porque me queda muy poco Para que iniciamos Esta fiesta Estoy encantada De que todos estemos aquí Están muy identificados Con esta mágica De la noche de San Juan Y cuando una habla Para los demás Y no hablan de cierto Es como un gratificante Por lo tanto Bienvenido a todos mis amigos A todos los seres de luz Que estamos aquí Porque todos estamos conectados Por esa luz O por esa energía Que nos tiene por nosotros Bueno, pues vamos a empezar El ritual del fuego veda Escucháis Todo lo que voy a decir Es un mantra Y simplemente observar un poco El fuego Mientras está Y se puede Cuando se observa el fuego Interiormente pedir Pedir por el mundo Pedir por la tierra Que se Claro Que se denomina la tierra Si a la paz Pedir Si a la paz Y sobre todo Pedir también Por nosotros mismos Y por alguien también Porque ese es el fuego sanador Entonces Observando el fuego Pedir por lo que más Por nosotros mismos Y sobre todo Si a la paz O esta noche Todos los que estamos allí Que se hemos Vecido Esta parte Ya Arunaye Swapha Arunaye Ilam Mamam Trajapadaye Swapha Parajapadaye Ilam Mamam Am 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 ¡Vamos! Bueno, pues esta noche es una noche muy especial porque es el día más largo y la noche más corta. Si os habéis dado cuenta, hoy era casi las 10 de la noche y salía la 20 de la día. Por tanto, es el día más largo y la noche más corta. A partir de mañana, por minuto, va siendo mucho más corta. Bueno, tiene una energía tal la noche de San Juan. Que los antiguos, incluso hasta en Egipto y en otras culturas y demás, pero sobre todo los celtas, la costumbre que tenían era que esa noche quemaban los zapatos, las rotas, quemaban también seres, sillas, muebles. Todo lo que ellos representaban viejos, todos los viejos, hacían un montón, amontonaban todo y lo quemaban. Se quemaban porque era un signo y un símbolo de renovación, de renovar. Nosotros se renovaron. La gente que esta noche trae alguna ropa vieja, ya diré yo cuándo tiene que quemarla y está al lado de él. ¿Se puede quemar ropa vieja? Bueno, yo ya hacía algo muy simpático. Que mucha gente se lo olvidaba, ¿no? Bueno, pues una noche, que si te haré quitándole la braga alguna, que hay algún servicio que no hablan la braga también. Porque es un símbolo como de renovar. De renovar las cosas. Es como de... Muchas veces no lo que hay, es un símbolo que tenía para quemar su... Se me olvidó, tenía un pijama viejo y lo había que quemar lo que se me olvidaba. Bueno, da igual. Bien, pues... Ellos quemaban eso, vuelvo a repetir, como símbolos de renovación. Y luego, curiosamente, esto del papelito, los dos deseos, es que ellos... Esto es una vía imprenta y no había papeles. Pero sí que ellos preparaban unos pergaminos. Y esos pergaminos escribían también cosas que creían, que empezaban al fuego. Porque el fuego es uno de los elementos más mágicos que sirve. Los cuatro elementos de esta noche, y casi los cuatro elementos de la magia, es la tierra, que es lo que estamos pesando. Es el aire, que es lo que tenemos aquí alrededor. Es el agua que está presente y aquí conviene a todo lo que se está llevando. Y por supuesto es el fuego. El fuego dentro de los cuatro elementos es el más importante. Porque si tú ahora mismo pones aire en un dedo, tú te quemas el fuego. ¿Y por qué el fuego está presente? Si observáis en todas las religiones, sea ortodoxa, sea cristiana, sea musulmana, sea hindú, sea... Yo creo que está en la India, por ejemplo, los budistas, en todo siempre hay vela. ¿Qué curioso? ¿Por qué? En diferentes religiones. Pues porque el fuego representa desde la antigüedad el fuego sagrado. Es el elemento, de los cuatro elementos, el más importante. Y al ser fuego sagrado, yo hago una invocación a los cuatro puntos del universo, al norte, al sur, a este y al oeste. Invoco a los espíritus del norte, del sur, del este y del oeste. Y con unas palabras que se dice a los espíritus blancos, a los espíritus protectores, a los espíritus proveedores, a los espíritus que nos ofrezcan todo lo mejor de esta noche. Entonces, ellos también, los espíritus, en esos pergaminas, os tendrían los deseos que querían para todo el año y también ahí lo quemaban. Yo luego os diré cuándo tenéis que quemar los deseos. Porque los deseos no entender la vera y hay que todo quemar. No, no. Yo os lo diré. Porque los deseos hay que quemarlo cuando ya el fuego está bajo y hay como resuelve. Y luego sí que vamos a hacer todo como final, porque yo dentro de toda conferencia o salda que doy o rituales que hago, vamos a hacer una oración por la paz. Estamos en un momento muy importante en el planeta Tierra. Hemos empezado la era de la luz. Se terminó la era de Cristo y que era la era de la oscuridad. Y empezó la era de la luz, que es la que estamos ahora. Quiere decir que todos nosotros, de alguna manera, estamos recibiendo una energía del planeta que nos hace ser más solidarios, nos hace tener más simpatía por el otro, nos hace querer ayudar más, porque cada vez hay más movimiento de gente que vamos a hacer o que nosotros esta noche vamos a hacer así. Yo estuve con Marilyn Rosner, que se considera, se considera, a ver un niño, la Marilyn Rosner, se considera el número uno del mundo, la medio número uno del mundo, y ella me dio como información que del planeta Tierra hay en estos momentos 1.444.000, no sé por qué se considera, los dos, nosotros tenemos orados 45 grupos de gente que cuando se reúnen, oran por la paz y rezan por la paz, orar o rezan, porque la oración es como un mantra, es una energía. Todos los que estamos reunidos aquí esta noche, para hacer ese tipo de mantra, vamos a mandar al planeta Tierra hay en los días, que eso va a servir a todos estos grupos que se oran por la paz. Porque la guerra no se va a terminar, porque uno va a ir con otro, yo soy más fuerte que tú, yo tengo este armamento, nos vamos a tirar unos a otros, se destruyen y así no se gana la guerra. Gandhi ganó la guerra sentándose y diciendo no, sí a la paz, no quería armas, ellos no cogieron un karma. Gandhi se sentó y ganó la independencia de su pueblo sentándose. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros. Esta noche también, le quemando estos deseos, vamos a pedir al universo que nos ayude a que los deseos se cumpla en la realidad, que nos ayude a que los deseos se cumpla en la realidad, que nos ayude a que los deseos se cumpla en la noche de San Juan y que nos va a aportar a todos nosotros. Así que los deseos, por la noche de San Juan, voy a encender el fuego, vosotros observarán el fuego, yo iré diciendo qué pasó a seguir y ahora observar el fuego que vamos a encenderlo, que justo aquí para mí mismo tengo yo las doce y un minuto. ¿Tenéis las doce y un minuto más o menos? Vale. Nos vamos a hacer siempre. Un minuto más o menos. Un minuto más o menos. ¡Suscríbete al canal! 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 este posiblemente que tengo hasta la voz diferente porque yo entro como una especie de trance a ver yo sé que estoy aquí pero yo no yo ya no sé ni dónde estaba porque el fuego a mí me transporta yo incluso en mi casa cuando en invierno veo el fuego me quedo transpuesta no pasa mucho también el fuego es hipnótico de alguna manera bien pues este fuego es como si estuviera ya he hecho esa especie de conjuro habéis visto que he dado una vuelta bueno que he hecho una serie de con las manos eso se llaman mudra esos mover las energías y este fuego es un fuego sagrado este fuego nos va a venir bien a todos pero tenemos también que agradecerle algo al fuego como lo vamos a hacer estamos reunidos todo aquí y en esta noche mágica yo me siento hermano y hermana nos tenemos que sentir hermanos y hermanas distinción de raza color ni seso nos tenemos que sentir unidos porque aunque cada uno seamos de un apellido cada uno vivamos en un sitio y demás no importa que estuvieran aquí todas las razas todos somos en viena a spread a little musical sunshine to help start your day the gay way we have lots of relaxing waxings and the thing called swing for you this morning so stick around and listen to the tunes that you wanted to hear ya no y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.